A ver, ya, Mariano, ¿dónde estamos? Estamos con José Antonio Fernández de Pantalla de Cristal, Canal 100 y de la revista Telemundo. Ok, muy bien. ¿Qué tal, cómo estás? Ahí está. Bien, acá estamos. ¿Qué te pareció, José, el proyecto? Bien, muy bien, quiero hacer una película, es un proyecto único, es el primer proyecto mexicano que busca hacer una película apoyados en las redes sociales, entusiasmando a toda la gente que está en las redes sociales, a los jóvenes sobre todo, a la gente de todas las clases sociales también, a empresarios, a intelectuales, a gente de la cultura, al gobierno también, a gente que está en responsabilidades públicas, todo el mundo puede apoyar, porque de eso se trata ahora, de quiero hacer una película, es todo el mundo puede apoyar a los hermanos Castro, Vizcarra, Emiliano y a Héctor para que hagan esta película, que además es una película inspiradora, que eso es lo más importante. Muy bien, a todos. Gracias. Saludos, ahí estamos. Gracias.